Lo que dictan las estrellas Esta semana Marte y Urano se alinean para atraer cosas positivas a tu vida. Aquí tu horóscopo y además un ritual para cada signo. Capricornio Agrega nuevos desafíos en tu rutina. Es cierto que la monotonía a veces es cómoda, sin embargo puede llevarte a la apatía y al estancamiento. Para evitarlo Capricornio, vive aventuras que te ayuden a despabilarte y te hagan sentir renovado. Recuerda que la diversidad de experiencias enriquece tu mundo interior. El ritual para Capricornio Atrévete a probar una actividad que te haya llamado la atención, pero que nunca tuviste el valor de realizar. Vence tus miedos Capricornio. Acuario Marte te impulsa a llevar a cabo renovaciones en tu hogar, ya sea reacomodando los muebles, modificando la decoración o pintando las paredes de un nuevo color. Prueba distintas opciones hasta quedar satisfecho, pues estos cambios moverán la energía estancada y harán que todo fluya con más armonía. El ritual para Acuario pasa un incienso de copal por las áreas de tu casa donde sientas que haya un ambiente pesado y visualiza como el humo lo purifica. Piscis Tu misión principal será explorar nuevas áreas en las que puedas desenvolverte a nivel profesional. Atrévete a asumir roles que nunca habías considerado. Este enfoque proactivo no solo te permitirá expandir tus habilidades, sino que también te llevará a descubrir pasiones que no sabías que tenías. El ritual para Piscis actualiza y reinventa tu marca personal, identifica qué te hace único y analiza cómo puedes aprovecharlo para alcanzar tus metas.